El rey Juan Carlos podría pasar a planta en las próximas horas, según el parte médico. De momento sigue en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón Salud de Madrid, donde el sábado pasado se le practicó un triple bypass a orto coronario. Y su evolución es favorable, como ha informado la gerente territorial de los hospitales Quirón, Lucía Alonso. Se ha procedido a la retirada de los drenajes torácicos. Está en fase de su presión del soporte vasoactivo con buena respuesta hemodinámica. Y ha comenzado a realizar ejercicios de fisioterapia cardiorrespiratoria. Tolera dieta blanda y ha dado algunos pasos. Teniendo en cuenta todo esto y el hecho de que mantiene un buen estado de ánimo, se prevé que en las próximas horas don Juan Carlos pueda pasar a planta de hospitalización, lo que le permitirá recibir visitas. Felipe VI ya adelantó ayer a la salida del hospital que la princesa Leonor y la infanta Sofía acudirían a verle en cuanto se diera esta circunstancia.